Díganme, ¿dónde están todos los rumberos? Díganme, ¿dónde están todos los rumberos? Se fueron pa'l campo o pa' la ciudad Oye, se fueron pa'l campo o pa' la ciudad Que yo quiero empezar la rumba y no los puedo encontrar Que yo quiero empezar la rumba y no los puedo encontrar Díganme, ¿dónde están todos los rumberos? Entraron por puestos de tierra Salieron por puerto nuevo y pregunto Díganme, ¿dónde están todos los rumberos? Me dicen, me dicen que fueron a buscar candela Villa Palmera para firmar bien los cueros Díganme, ¿dónde están todos los rumberos? Rumberos, 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 rumberos Yo soy rumberos Díganme, ¿dónde están todos los rumberos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!